Vamos a darle este poste de regalo a quien traiga unos... una llave, una llave que diga supercalifragilístico espiralidoso. Entonces alguien que traiga una cadencial de la Cosco. ¿De quién? ¿De la Cosco? Sí, de Cosco. De Cosco, a ver. De Coscolino de Enzo. ¿Puedes? ¿O te ayudo? No, 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 ya sé, ya sé. Al que venga mejor disfrazado de niño Yasha. A ver. Venga. Venga, a ver. Tendré el Cosplay de Ni Yasha. ¡Aplausos! Venga para acá, Ni Yasha. Tienes que subir a decir algo. Tienes que subir. ¡Es alunica! ¿Pues tratame, ah? ¡Es alunica! ¡Es alunica! ¡Es alunica! ¡Es alunica! ¡Yasha, vine aquí! ¡Ve aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, ya nos quedó uno! ¡Señor! Baby Yaga ¿Están dispuestos a dar su vida por Inuyasha? Hombre, déjame decirte que te quiero mucho y que nunca nadie te va a ser El maldito de Seshomaru se acerca y con la excusa de que quiere los fragmentos de la perla de Chicón se acerca a ti yo voy a destruir y le voy a dar un ¡Garras de azar! ¡Colmillo de azar! ¡Abajo! ¡Nos vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! Yo, antes que otra cosa, quiero despedirme porque yo tengo que salir urgentemente al baño dejo muchas horas aquí mi mejilla está reventando y... hay una visita aquí están los premios del doblaje ¿Esto es menos exacto? Sí, sí, sí. A ver, ¿quiénes nos van a recibir? Bueno, yo me despido, ¿verdad? Y... se nos va a entregar directamente de... ¡Perfecto! ¡Yo me voy! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Número 19 Linda Aguirre ¡Gracias! 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 Ok, ok, seguimos con participante número 20 ella es Fernanda Velázquez que viene de Rookie, de Bleach ¡Gracias! 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 ¡Saltamos hasta el número 25 participante del número 25! Ella es Sandy Mejía que viene de Not Not de la ilustración de Suya Yamashita Continuamos con Jenny Vilichis con el número 26 ¡Ahí es! ¡Sakura Kinomoto! ¡Sakura Karkakus! Ok, seguimos con el número 27 ella es Sashira Vilichis que viene de Alice del videojuego Alice Madness Retrovers ¡Gracias! ¡Sakura Kinomoto! ¡Homana! ¡Sakura Kinomoto! ¡Gracias! ¡Sakura Kinomoto! Número 28, nos acompaña Rosy Durán, como la cresta. Se va a ser una regla de Inglaterra. En la película, Jesús. Aplica mi esforza la regla. En la película, Jesús. En la película. En la película, Jesús. que el miembro ganó tres semanas de la juez. Continuamos con participante número 29, y la es Alejandra Díaz, que viene de Clear, de Claymore. Un fuerte aplauso, por favor. Cuche y apoya a todos los participantes. Nos vamos ahora con el número 30. Él es Víctor Rodríguez, el personaje es Dante, David Mayne Brighter. Este elaborado por telapelipiel, vuelo, la verdad. Tardó 5 o 3 o 3, y la verdad. Ahora es este aplauso. Este apoyo a los bravos. Muy bien, seguimos con el número 31. Él es Mario Brutis, que es el de Juego, High Dream, que es totalmente original. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Muy bien, a vos pasa ahora a nuestro participante número 22. ¡Gracias! Seguimos con el participante número 33. Él es Luis Hernández Greener X. Línea Camila de Boncadio. ¿Lo todo va muy bien? Ahora vamos con el número 3. Él es Francisco Burguet. El nuevo episodio es Sailor Mars de la serie Sailor Moon. Vamos con el número 36. Número 36. Ella es Sofía Carrera. Que viene de Sailor Venus de Sailor Moon. ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! Ella es Sofía Carrera. Y ella está haciendo esa canción. Cueveva. Ella es Sofía Carrera. De hecho, es Sofía Carrera. Ella es Robert. A lo mejor sea. Nosotros estamos con el número 37. José Luis Luna. El personaje es Iron Man Está elaborado por BBC Un casco de bicicleta y partes de reciclamos ¡Hey! 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 Compañen, todo y todo en su lugar ¡Hey! ¡Suerte a todos, hermanos! Seguimos Cochino, ¿no? Cochino en el 1 Ahí, ahí, ahí Ahí está 2.38 Ella es Susana Yasmin Que viene de Merocoyuy De Full Moon Número 13 Número es Abierta al dedo del personaje ¡Claro! Tiene el videojuego The King of Fighters Continuamos con Inglaterra Martínez La Gabira es 2.37 Número 14 Número 15 Número 15 Chrome Adiós 2.37 Juan Под acercató 3.37 buenas chicas 3.37 Casi La Gabina es Esa es 2.37 La Gabina es 2.37 La Gabina... Un Aut elevation 3.37 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!